Con AT&T hemos tenido control y ahorro nuestras llamadas. ¿Y estas 47 a Wichita Falls? ¿Qué es el código 1013? AT&T, ¿en qué puedo servir? Esto es lo que hemos diseñado. Colores, brillos. ¿Has hablado a Wichita Falls? Sí, papá. La Pepe. Larga distancia avanzada AT&T. Funciones de conmutador y códigos de autorización para sus empleados. Beneficios inmediatos para su negocio. Pá, olvida a Wichita. Transfieren a Pepe a Hong Kong. AT&T. Todo a su alcance. AT&T. Todo a su alcance.